Es necesario que una vez que ha cumplido un año de ejercicio de sus funciones del primer mandatario de la República, el señor Guillermo Lazo, presente el informe que entendemos, así fue, el 24 de mayo, pero a la par hay que llevar adelante un análisis del cumplimiento del mismo. No es desconocido para la ciudadanía lo que el día de hoy vivimos, no es desconocido para la ciudadanía la difícil situación que estamos atravesando como ecuatorianos, inseguridad, falta de presupuesto para salud, falta de presupuesto para educación, inestabilidad laboral, no hay fuentes de trabajo, y nosotros en el ámbito de la fiscalización tenemos que cumplir con esa función mandatoria de fiscalización. Y por ello es necesario que este informe presentado por el señor Guillermo Lazo Mendoza vaya y recaiga en una comisión de las 15 comisiones permanentes que tiene la Asamblea Nacional y la propuesta que planteamos es que el informe del año de gestión sea conocido por la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario para que a la par, una vez analizado el mismo en el plazo máximo de 30 días, pueda ser puesto en conocimiento del Pleno y nos pronunciemos al respecto. Queremos actuar con transparencia, queremos transparentar las cifras, queremos hacer un análisis cierto y verdadero de fiscalización, porque este es el mensaje que debe dar la nueva Asamblea Nacional, estimado Presidente, y pongo a consideración la moción. Muchas gracias. Señor Secretario, certifique si la moción ha sido presentada. Me permite informar, señor Presidente, que efectivamente hemos recibido la moción presentada por el asambleísta. Señor Secretario, continúe, certifique si se ha presentado, dé lectura y proceda a la votación. Gracias, señor Presidente. Efectivamente, hemos recibido la moción presentada por el asambleísta Blas Colón Arevalo por escrito, mediante memorando número ANLABR 2022-0068, que con su autorización me permite dar lectura. Quito, 3 de junio de 2022. Asunto, moción. De mi consideración, recibo un cordial saludo dentro del tratamiento del tercer punto, el orden del día de la sesión 774 de la Asamblea Nacional, prevista para el día de hoy, 3 de junio del año en curso, al amparo de lo previsto en los artículos 44 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al estar dentro de los 10 días que establece la ley para designar la comisión especializada a que analice el informe anual de labores del Presidente de la República, mociono que se remite el informe anual del Presidente, señor Guillermo Lazo, a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, para que en el plazo de 30 días elabore el informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el señor asambleísta Blasco Luna Arevalo. Hasta ahí el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito, señor Presidente, y conforme a su disposición proceda a tomar votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. ¿De existir alguna novedad? Por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchísimas gracias. Se ha dado lectura de esta manera a la moción que presenta el asambleísta Porcañar Blasco Luna, quien sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional que la Comisión Especializada, encargada de analizar el informe anual de labores que presentó el pasado 24 de mayo, el presidente de la República, sea la Comisión de Régimen Económico. Una vez que ya ha ingresado esta moción, se cumple con el proceso de votación, iniciando esto con el registro de los asambleístas, quienes decidirán si esta mesa legislativa se encarga de analizar el informe de labores presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el presidente de la República. Esto en cumplimiento del artículo, ya insistíamos, 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala que el Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 10 días, desde la presentación del informe anual de labores, designará una comisión especializada para que lo analice. La comisión especializada, en el plazo máximo de 30 días, elaborará un informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea se pronunciará sobre el informe anual de labores presentado por la presidenta o el presidente de la República. 123 son los asambleístas que hasta este momento se registran para participar en la votación. En la anterior votación se contó con la participación de 130 asambleístas. Transcurren todavía unos minutos hasta conocer el número definitivo de asambleístas registrados a través del sistema de curul electrónica. Se dará paso a la votación para la designación de una comisión especializada para que analice el informe anual de labores del presidente constitucional de la República de conformidad con el artículo 44 de la Ley de la Función Legislativa, comisión que según ha mocionado el asambleísta Blasco Luna, sería la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Se solicita ya confirmar el número de presentes. que contamos con 128 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Blasco Luna Arevalo en relación a la remisión del informe anual del presidente de la República a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control, para que en el plazo de 30 días de labor el informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 128 asambleístas registrados para esta votación. Comienza ya este proceso con las cuatro opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. De estas cuatro opciones se hace uso de dos hasta el momento, el voto afirmativo y la abstención, que hasta este instante suman tres en total. No hay votos negativos, tampoco votos en blanco. Avanza así esta votación. Ustedes siguen de cerca, amigos. La transmisión de la sesión del Pleno 774 a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. 77 votos afirmativos hasta este momento. Continúa este proceso de votación. Todavía faltan varios asambleístas por consignar su voto. Sin embargo, ya la moción planteada por el asambleísta Blas Coluna supera el número requerido para su respectiva aprobación. Y con este resultado podemos adelantar que la Comisión de Régimen Económico tendrá a su cargo el análisis del informe de labores que fue presentado por el presidente de la República. La Comisión de Régimen Económico está conformada por los asambleístas Mireia Paz Miño, quien la preside, el asambleísta Johnny Terán, quien actúa como vicepresidente de la mesa legislativa, y por los legisladores Pavel Muñoz, Blas Coluna, Ana Cecilia Herrera, Eitel Zambrano, Guido Chiriboga, Mayron Maldonado, y la asambleísta Blanca Lucrecia Zacancela Quispe. A esta mesa, a esta comisión, será la encargada entonces de analizar el informe presentado por el primer mandatario de la República y tendrá 30 días para levantar, para presentar un informe respecto al análisis de lo que señala el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el análisis del informe de labores anual del primer mandatario de la República. Conoceremos ya los resultados. Los resultados, por favor. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 101 votos afirmativos, 0 votos negativos, 2 votos en blanco y 25 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Blas Coluna Arevalo. Gracias.